Con el propósito de celebrar al escritor Andrés Enestrosa, el editor Miguel Ángel Porrúa publicó Retrato de mi madre, un relato autobiográfico en el que Enestrosa narra momentos de su infancia a través de la figura de su madre precisamente. Esta edición que incluye el texto de Agua de la Memoria de Octavio Paz fue publicado en la revista Taller que dirigió el también poeta Efraín Huerta en 1938. En un cajón de la casa de Andrés Enestrosa se encontró una carta que al parecer no llegó a su destino. En ella describía su pueblo, sus tradiciones, su infancia y a los integrantes de su familia, un escrito que tituló Retrato de mi madre. Pues entiendo que la carta nunca fue entregada. Para mí es conmovedor. Mi familia estaba en la pobreza, mi padre tuvo que vender su caballo en la estación del tren y despegarse del cordón umbilical que le unía a su madre. Tenía la forma de poder narrar su juventud, contarle a la gente cómo había sido su niñez, qué había él hecho y cuáles eran esos temas de recordación que para él eran importantes. Un día platicando en un café en el café París con Octavio Paz, que estaban preparando la revista, un número de la revista Taller. Paz le pidió alguna alguna colaboración y él traía ya ahí como preparada, como ya dispuesta, estas hojas, estas páginas. Se las entregó, Paz las leyó, le gustaron mucho. Hizo el elogio de decir que no tenían ninguna arruga y que parecían escritos por una persona que ya tenía mucha experiencia en la escritura. Yo creo que es el mejor elogio que le pudo haber dado, o sea, por el texto de Andrés no pasa el tiempo, con una escritura directa, una escritura que finalmente tiene esa picardía fina, que finalmente arrebata la sonrisa y sobrecoge el corazón. Con motivo del Día de las Madres, Miguel Ángel Porrúa realizó una edición especial para acercar al público a la obra del escritor oaxaqueño. Nos toca a nosotros, le toca a México que esta literatura, esos recuerdos y esos verdaderos ejemplares de expresiones sobre literatura indígena, no se pierda. El retrato de mi madre es un texto que iba dirigido a la pianista Ruth Workin, con quien tuvo una gran amistad durante su estancia en Nueva Orleans. Es un texto que se encuentra en el libro Carta sin Sobre, del grupo editorial Miguel Ángel Porrúa. Esta es la paginita que mi padre quiso escribir y que fuera la página que lo trascendiera. Pasados muchos años, tal vez un siglo, todavía hubiera alguien que lo leyera y dijera, qué bonita página, ¿quién la escribió? Y entonces saliera a la luz el nombre de Andrés Zenestrosa. ¡Gracias!